Gracias a Toldos Blancos, le informamos que las condiciones climáticas seguirán cálidas para las próximas 24 horas. Los expertos advierten de temperaturas de hasta 40 grados en el oriente del país y 35 o 36 grados centígrados en el centro y occidente del territorio. En vista de esto, los meteorólogos hacen algunas recomendaciones a pescadores y el resto de la población. Escuchemos. Esta condición inclusive para el resto de la semana va a continuar muy similar. Si hacemos un llamado a las personas que realizan alguna actividad justamente en agua profunda, ya que en ese sector sí, los vientos están alcanzados a velocidades de 40 hasta 50 kilómetros por hora, que son de dirección este y noreste, sí afectan un poco las actividades que se puedan llevar en ese sector. Tómalo en cuenta para todas sus actividades, ya que es recomendable que se hidrate lo más que pueda, principalmente en horas de la tarde y use ropa más holgada.